Nichols TV, joyería y relojería. www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y hoy estoy aquí sobre el río Támesis, en la ciudad de Londres, en frente del palacio de Westminster y uno de los relojes más conocidos del mundo. El reloj de la torre del Big Ben. Aunque muchos penséis que su nombre es el Big Ben, no es así. El Big Ben es la campana que tiene dentro ese reloj y que va a replicar o tocar cuando se den los cuartos y por supuesto las horas. Este reloj se construyó en 1859 y lleva más de 100 años dando las horas para todo el imperio británico. Gente de todo el mundo toma fotos de este reloj y es la tercera torre del reloj más alta del mundo. Estamos hablando del reloj de cuatro caras más grande del mundo, tiene 7 metros de diámetro y más de 132 piezas. Su mecanismo pesa en torno a 5 toneladas y es reconocido por ser uno de los mecanismos de relojes más precisos del mundo. En él inventaron un nuevo escape vertical con un péndulo que pesa en torno a los 300 kilos y en el que vamos a ir a poder añadir peniques para que sea mucho más preciso. Este reloj es una obra de arte de la mecánica y de la ingeniería que está aquí en la ciudad de Londres y es uno de los relojes más visitados del mundo. Ya sabéis un poquito más amigos del Big Ben, recordad que si tenéis cualquier duda o comentario por favor lo podéis dejar aquí abajo. También podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nichols de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar en www.nichols.es Si os ha gustado este vídeo por favor amigos darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Y ahí podéis escuchar cómo suena el famoso Big Ben, esa campana de la torre del reloj aquí en Londres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!